¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Vigo de Cerca. Va a ser de los últimos ya en el que el Celta nos clona el partido, nos molesta en estos momentos. Bueno, nunca molesta, porque además insistimos, ojalá el próximo jueves podamos estar hablando de que vamos a estar en Solna el próximo 23 de mayo. Alcalde, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Qué bonita está la ciudad, qué bonito se ha puesto Vigo para recibir al Manchester United, para ser buenos anfitriones y sobre todo para apoyar al Celta que a estas horas está jugando ese partido de ida de semifinales de la Europa League frente al Manchester. Sí, primero es un gran partido y un gran equipo que es el Celta. Bueno, el United tampoco está mal. Y la verdad es que sí, decidimos poner la ciudad de azul celeste, el Celta puso algunas cosas, después subimos la camiseta juntos y la pusimos nosotros. Y ayer por la noche hicimos la iluminación masiva de la ciudad azul y estrenamos el proyector que lanza imágenes sobre la grada del Celta, sobre la cubierta de la grada de tribuna. Era la primera vez que lo hacíamos. Y qué bonito. Y usted que lo vio, porque yo no pude estar, que tenía otra cosa esa hora, pero usted mismo me dice que quedó bonito y que está bien, que es una forma, ahí están las imágenes. Es una forma de apoyar, de animar, de trazar la belleza de la ciudad, de las fuentes que iluminamos todas de azul. Y, bueno, es nuestra forma de apoyar al Celta, después estaremos allí en el campo. Pero bueno, sí decidimos que había que teñir todo Vigo de Azul y crear el ambiente y darle apoyo. Esta ya es la proyección encima de la grada, que es espectacular. Igual que se pone esto, pues se puede poner cualquier cosa que decidamos, porque son proyecciones. Y permite hacer de todo el estadio de Balaídos, en este momento ya una parte entera de la grada, pero dentro de poco también la parte de Río y después el marcador y gol. Pues hacer un planteamiento así, que puede ir acompañado de música y entonces hacer grandes espectáculos en el entorno del campo. Y lo estrenamos con el apoyo al Celta. Yo creo que vamos a pasar este eliminatorio. Creo que la vamos a pasar. Creo que el Celta tiene... Porque el fútbol es... Sus porras, resultados y pronósticos suelen ir bien encaminados siempre. Y crucemos los dedos. Bueno, no se puede equivocar, ¿no? Pero esta vez es intuición. Un palpito. Sí, sí, es sensación, ¿verdad? Porque el fútbol es mucho sensaciones. Y los jugadores y el equipo tienen sensación también. El equipo tiene la sensación de que puede ganar. Y cuando tienes la sensación de que puedes ganar, hay una parte muy importante hecha, ¿no? No le temes al otro. Y ya juegas con el otro diciéndole, oye, yo te puedo ganar a ti y te voy a ganar. Y, sobre todo, vi al entrenador del United, a Mourinho del United, preocupado. Preocupado. Está preocupado. Porque ellos se juegan mucho. Ellos se juegan mucho. Y nosotros nos jugamos mucho, pero ya estamos en semifinales. El Celta es un logro estar donde estamos. Entonces, jugamos con actitudes distintas. Por eso, yo tengo la sensación de que vamos a pasar esta eliminatoria. Y hoy vamos a estar en el campo, vamos a animar al campo. Ahora, a mediodía, haremos una recepción. La hace el Celta. Yo estaré allí en la recepción para saludar en nombre de la ciudad a United y darle ánimos al Celta. Y el próximo jueves, usted y yo... Nos vamos a Manchester. Manchester. En Old Trafford. En Old Trafford. Un campo histórico. Es una zona de... Old Trafford es una zona de Manchester que se llama Old Trafford. Y allí está el estadio al lado. El estadio delante tiene un gran balón dibujado delante del campo. Y allí vamos a ir porque el Celta va a tener también buen resultado en Old Trafford. Bueno, yo, sí, insisto, cruzo los dedos. Y eso es historia, porque el fútbol nació ahí. Sí, sí, desde luego para mí, cuando me dijeron que iba Old Trafford al alcalde, pues fue una alegría inmensa. No, ya te veo contenta. Porque al final es un campo histórico y yo creo que también para un periodista poder estar ahí y contar una semifinal es laboralmente muy importante. Muy importante profesionalmente. Sí, y decíamos, hablando de fútbol, el retorno, alcalde. 1.500 alrededor de esa cifra de aficionados del Manchester, bueno, reforzando medidas de seguridad, porque no tiene por qué, pero a veces hay incidencias, esperemos que no. Pero el retorno económico que el fútbol al final deja en la ciudad, los hoteles de la ciudad llenos, consumen en el casco bello, en la zona de la ciudad, en la zona de Balaídos. Y al final de esto se trata también el fútbol, ¿no? Sí, es importante porque es turismo y hostelería, ¿verdad? Pero hay algo mucho más importante, que no tiene valor fáctico, concreto, es la imagen. Y es que este partido lo van a ver cientos de millones de personas. Tenemos medios nacionales, internacionales, locales, o sea, ayer la sala de prensa, ciento y pico se vienen de Inglaterra. Claro, cientos y pico. Es decir, es que un partido en el que juegue el United. Mourinho. Sobre todo United. Lo sigue todo el mundo anglosajón, lo sigue media Europa. Entonces, claro, por decirlo, lo seguirán en Sudáfrica y lo seguirán en toda Inglaterra y lo seguirán media Europa y lo va a seguir. Y esto es muy importante, ¿no? Porque es la imagen también, y por ejemplo, estas fuentes teñidas de azul y la gran grada con la proyección va a dar la vuelta al mundo. Y claro, ya enseñamos una grada de las más hermosas que puede tener ningún estadio del mundo. Del mundo. Esto es imagen. Porque eso es lanzar una imagen de seriedad, es decir, lo que somos, cómo serán nuestros productos. Porque cuando tú quieres hablar de una ciudad y tienes que ir, qué bonito el 12 Vigo ahí, apoyando al Celta. O sea, cuando tú tienes que ir a una ciudad y no la conoces mucho, coges el entorno, a ver qué dicen. Y de repente te dices, oye, pues tienen este equipo de fútbol, juegan de esta forma, jugaron contra el United. Ah, ya la vio en la tele, sí, sí. Vigo, hacen coches, hacen barcos, tienen pesca. Y eso todo es tan importante. Y eso es lo que yo más valoro. Aparte, pues hay 1.700 personas aquí hoy. Y el fin de semana pasado, pues el Bilbao. Desde luego. Alcalde, ¿una noticia importante esta semana, esta jornada, inauguración por fin de esa aula de lectura, de esa biblioteca que tenemos en la UNED? Bueno, yo tenía muchas ganas de ponerla en funcionamiento. Vamos a poner en funcionamiento la aula de lectura, la biblioteca del Consejo. Tiene casi 500 puestos de lectura, casi 500 sillas, mesas. Está muy espaciada, es muy cómoda, está muy bien porque es una gran sala. Y, por tanto, ya, a partir de hoy, abierta a lectura. Está abierta a todo el mundo. Es una sala de lectura, es una biblioteca del Consejo, pública, gratuita, disponible en todos los horarios. Vamos a reforzar el horario ya pronto, porque está en época de exámenes los chicos y las chicas, tanto en secundaria, en la ESO como en la universidad. Y necesitábamos esto, ¿no? Al final es el ayuntamiento que vamos cubriendo todas las etapas de lo que la ciudad necesita. Necesitábamos esta gran biblioteca, son 1.200 metros cuadrados, y es la biblioteca más grande de Vigo, y yo creo que es la biblioteca más grande de toda Galicia. No conozco otra, mejor la hay, pero yo no la conozco, ¿no? Y no hay muchas bibliotecas de este tamaño en España, casi 500 puestos, 500 sillas, 500 mesas. Yo no conozco otra en España, y hay mucha demanda. Chicos, chicas que hacen oposiciones, quieren ir a estudiar fuera de casa, porque no tienen el ambiente en casa, o les apetece cambiar el ambiente, y se va a llenar, ¿no? Así que ya le digo a todo el mundo, en el mar de Vigo, se entra por la entrada que hay, está todo allí bien colocado, un salón de lectura, tal, tal. Están dos plantas de UNED, y está esta, pero esta no es la UNED, esto no tiene nada que ver con la UNED, la UNED también la costeamos nosotros, y es Vigo el que la pone, es el ayuntamiento de Vigo el que la pone, pero esto la puede usar la UNED, la puede usar la universidad, la puede usar opositores, la puede usar todo aquel que llegue, y se siente y ocupe el sitio. Alcalde, vamos a recoger alguna de las preguntas que le hacen los vigueses en la calle. El albergue para la persona sin hogar, que pueda ser permanente, que no se tengan que ir cada diez días, y bueno, no sé qué más mejoras puede necesitarse en ese sentido, pero me parece que es urgente en la ciudad. Bueno, yo le agradezco mucho a esta mujer su respuesta a la pregunta, ¿no? Bueno, lo primero que hay que recordar es que este albergue lo construimos siendo yo alcalde, quiero decirlo para que se sepa, ¿no? Porque da la impresión a veces, cuando yo escucho a algunos partidos políticos, que el albergue apareció ahí por arte de magia. Se hizo en plena crisis económica, cuando otros ayuntamientos no tenían un chavo para nada, nosotros hicimos un albergue que cuesta casi un millón de euros al año. ¿Y por qué lo hicimos? Porque queremos a la gente durmiendo bajo techo. Y de hecho, ya nadie duerme en la calle en Vigo porque hay plazas en el albergue, y hay plazas disponibles, ¿verdad? Cosas distintas que algunos no quieren ir, hay alguna gente que no quiere ir a dormir allí, bueno, pues es su libertad. Ese albergue es comedor, es café caliente, es sitio para estar durante el día, en algunos ratos están allí, por tanto, tiene una atención total. Pero los albergues son albergues, quiere decir que no son viviendas permanentes, porque si es vivienda permanente se va a llenar. Alguien vendrá, se quedará ahí, se quedará ahí dos años. Y cuando llegue alguien a Vigo y no tenga donde dormir, ¿a dónde lo mandamos? Porque esto es para los ciudadanos que están aquí y no tienen a dónde ir, necesitan con urgencia una cama, y es para eso. Todos los albergues del mundo funcionan así, todos. Todos funcionan, y hay una norma además en todos los albergues, diez días. Hay sitios donde tienen cinco días, ¿eh? Y entonces es, vienes aquí, y de ese albergue nosotros los mandamos a algún sitio, nadie se va a la calle, nadie se va a la calle. Tenemos un convenio con los misioneros de los hermanos pobres, ¿verdad? Y entonces cuando salen de aquí, se van allí. Y nosotros costeamos. Y después al acabar allí, pueden volver otra vez para aquí. Está ya montado. Claro, la demanda, que es que se queden allí para siempre. Vienen 40 y lo ocupan para siempre. No, hay que hacer que ellos busquen y nosotros lo ayudamos. Y si es preciso, le pagamos, desde gastos de emergencia del ayuntamiento, su pensión, su alojamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre tener disponibles plazas en el albergue, porque alguien aparece por Vigo y no tiene dónde dormir, o alguien de Vigo y no tiene dónde dormir, por la razón que sea. Hay que tener eso vacío. Por eso, yo creo que está enfocado como tiene que estar. Insisto, todos los albergues funcionan así. Todos. Pero ahora déjenme que diga algo también. En Santiago no hay albergue. En Coruña no hay albergue. En Ferrol no hay albergue. Y va habiendo. Y el único albergue municipal que hay en Galicia es el del ayuntamiento de Vigo. El único, no hay más. Le digo porque, y esta señora lo dice con buena intención, ¿no? Pero yo también quiero que sepa esta señora que nadie se quede en la calle. Que del albergue lo enviamos o bien a otro albergue o bien cooperamos para que busquen una pensión, una habitación y la ayudamos a pagarla con los gastos de emergencia del Consejo. Mire, yo estuve en el albergue bastantes veces. Bastantes veces. Y de hecho, cada vez que viene un líder político de mi partido, y hacemos un acto más de partido, ¿no? Yo lo llevo a comer al albergue. Quiero que estén en el albergue. Y por qué los llevo al albergue? Porque quiero que escuchen lo que dice aquella gente. Porque en el albergue está la gente que no tiene nada, 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 nada. No tienen familia, no tienen casa, no tienen referencia, no tienen nada. No tienen ni un euro en el bolsillo. Cero, cero de todo. Y entonces, una de las veces que estuve comiendo allí, comí en una mesa y estaba un señor allí y me dijo al alcalde, yo te agradezco muchísimo. Yo vengo de tal sitio, me dijo el sitio, vengo aquí, estoy bien atendido, me voy por las mañanas, voy a la biblioteca y leo el periódico, después vengo y como, por las tardes voy. Entonces me describió su vida. Y me dijo, las razones por las que había llegado a esta situación, y aquí va conmigo, que era un líder de mi partido, le dijo, y yo le digo que ustedes en todos los sitios hagan lo que Abel Caballero está haciendo en vivo. Y lo quiero contar, porque no es Abel Caballero el que lo hizo, lo hizo la ciudad. Porque aquel señor lo simbolizaba en mí, ¿no? Y el albergue está funcionando muy bien y seguiremos con él adelante. A mí me gustaría que en el resto de las ciudades de Galicia también hicieran un albergue como nosotros. Alcalde Julián le dice, le eran tres preguntas, pero ya se las guardo porque no me ha impreso la otra parte del folio, entonces nos hemos quedado con una. Dice, me gustaría proponerle una medianera para pintar. Alcalde siempre nos dice que si alguna vez tiene una idea, pues nos manda foto incluso. Dice que en la calle Urzai, donde está el Colegio Siervas de Jesús, que justo al lado hay un edificio de unas 10 u 11 plantas, pone horrible y con un gran hueco para poder decorar. Estaría bien hacer algo. Aparte dice que está en el centro de la ciudad y nos adjunta a una foto bien grande de este edificio, con esa medianera ahí en la que poder pintar algo. Como está aquí hoy el United, se lo vamos a decir en inglés. Primero, thank you for the suggestion. Y segundo, ya estamos en hecho. Yo sabía que me lo iba a decir. Esas no se le puede escapar. Ya estamos. Mira, a veces es difícil conseguir que los propietarios nos dejen, porque siempre desconfían un poquito. Y al final les dices, mira, primero. Ahora hay ejemplos, alcalde, que no pueden tener desconfianza, ¿no? Sí, pero aún creen, bueno, porque entonces eso, las humedades, no, es todo lo contrario. Va a haber una pintura y va a haber un barniz por encima de la pintura. Y segundo, pues si en algún momento los dueños consideran que quieren que aquello desaparezca, pues desaparece, punto. Si se firma un acuerdo y damos todas las facilidades. Y aquí estamos, porque este edificio tiene esta medianera del otro lado, tiene las dos. Esta se ve más, la que el señor nos envía la foto, ¿verdad? Que es la que da contra la parte de abajo de Urzaiz, cuesta abajo. Esta se ve más, pero la otra también se ve bastante, aunque tiene una casa delante y se ve un poquito menos. Entonces estamos viendo las dos. La cuestión, sobre todo, es que nos dejen hacerlo. Debo decir que hay una casa que yo la tenía enfilada, que es la que está justo al borde del parque de Castrelos contra Arquitecto Palacios. Pero van a hacer un edificio ahí. Y entonces hablamos con ellos, para pintarlo. Y cuando hablamos con ellos, pues los del edificio decían, pues sí, por nosotros vale. Pero claro, entonces vimos que allí había un solar. Y entonces el dueño del solar nos dijo, no, voy a edificar. Pero yo nunca creí que ahí se pudiera hacer un edificio. De hecho nosotros, porque vivimos la avenida de Castrelos y pasamos, vamos por la acumulación y decimos, ¿cómo, cómo van? En plena esquina, no sé cómo lo van a encajar. Pues sí, encaja, encaja, ya se ve que está encajando y que cabe un edificio. Es una licencia anterior a nosotros, porque, bueno, digo para que se sepa, ¿no? Viene de otro plan y no es cosa nuestra, no depende de este gobierno, y eso que llevamos algún tiempo, es anterior. Pero bueno, no pudimos hacer la medianera, entonces van a hacer un edificio. Yo confío que quede bonito y que igualmente resolvamos el problema de la estética allí en Arquitecto Palacios. Alcalde, Fernando, sugerencia, en algunas ciudades costeras, dice, del norte de España, hacia finales de mayo, principios de junio, se oficializa el comienzo de la temporada veraniega, dice, con el izado de banderas de varios países del mundo en el paseo marítimo de esa ciudad. Dice que aquí las banderas en Vigo le darían más colorido, por ejemplo, al paseo de las avenidas. Un saludo para los dos. Bueno, sí, allí se pueden hacer, porque hay mástiles, además, que dan contra la parte del náutico, y es una idea, es una idea, es una idea que me la quedo, sí, sí, está bien, está bien. Y seguramente, porque allí hay unos mástiles allí contra el mar, pero también se podía poner en todo el paseo, en la parte central del paseo, se podían trazar mástiles, ¿cómo se llama Fernando? Sí, Fernando. Me quedo con la idea. Fernando interactúa mucho con este programa, alcalde, y nos manda muchas sugerencias. Claro, claro, nosotros somos una ciudad universal, es decir, algunas gentes atacan a Vigo el localismo, pero si Vigo es una ciudad del mundo, si vivimos en el mundo, no hay una ciudad tan cosmopolita como Vigo. ¿Cómo se puede decir que Vigo es localista si cada persona que entra en Vigo, a los dos meses, es vigueso, viguesa? Pero si aquí, usted y yo, que nacimos fuera de Vigo, por ejemplo, si es que esta es una ciudad con una capacidad de abrirse excepcional, es una ciudad universal, es decir, Nueva York es como Vigo, Madrid es como Vigo, son ciudades en las que uno va y cuando entras allí, rápidamente eres de la ciudad. En Vigo es así. Y esto es una riqueza muy importante, cultural, para todo, ¿no? Nosotros estamos encantados de que la gente venga a Vigo, nos visite, se quede en Vigo, ¿no? Y por eso le digo a Fernando que la idea me parece buena. Hay que ver el sitio, hay que dar unas vueltitas, pero es una buena idea y al lado pondremos una bandera de Vigo como una catedral. Alcalde, vamos a ver si tenemos algún contestador automático, esos que nos dejan en el 986-2294-23. Y recuerdo, porque a veces hay gente que nos llama alcalde diciendo que quiere hablar con usted. No, en el contestador dejan el mensaje con el tema que quieren tratar con el alcalde o que le quieren exponer y aquí lo podemos escuchar, pero no somos nosotros los que llamamos a los espectadores. Así que vamos a escuchar esos mensajes. Buenas noches, señor caballero. Mi nombre es Patricia, espero me recuerde. Y mi pregunta es la siguiente, aparte de felicitarle por todo lo bonito que está Vigo, porque la verdad es que está muy lindo. Luego quedé flipada con los bancos esos blancos que vi por aquí y por ahí. Muy bien. Pero yo, mi pregunta es, ¿para cuándo la fuente aquí en la Rotonda del BAU? ¿Se nos ha prometido? Nada más, buenas noches y gracias. Sí, señor. Y se lo acabo de decir al concejal. Patricia nos llama desde la zona de Corusio del BAU. Y es una persona muy dinámica y algunas veces, hacía años, más de un año seguramente que nos llamaba. Y nos pidió un parque de mayores que ya hicimos. Allí aquella zona justo delante del campo estaba encharcada y lo arreglamos y lo hicimos. Y nos pide una fuente y tiene razón. Y tiene razón. Ya se lo dije al concejal. Allí hay niños, hay personas mayores. Y bueno, pues una fuente hace mucha falta. Porque no todo el mundo va con la botellita de agua o con el refresco. Y sí, tiene razón. Y tan pronto vi su voz, la reconocí y dije, nos va a plantear esto. Nos va a plantear la fuente de Corusio. Le tengo que decir que, claro, en Corusio y aprovechando el campo vamos a tener que hacer, habrá que buscar el momento. En la zona del Vau habrá que hacer algunas mejoras en toda aquella esplanada, ver cómo se utiliza. Pero de momento, sí, sí, hay que poner la fuente y Patricia tiene toda la razón. Agradezco muchísimo que llame y que me lo recuerde. Alcalde, José Manuel Tobío, que también sabe que es muy activo en la ciudad y aquí en este programa también han tenido muy buenas ideas que se han llevado a cabo. Como, no sé si es la línea en Torrecedeira, de autobús y demás. Pues le dice, o semáforo que está en la entrada en la rúa Camiño dos Pazos, en Peniche, de que debería retirarse e poner un paso de cebra. Os peóns y os vehículos, porque os vehículos a pasar por esta rúa, pues reducironse un 90%. Dí que o motivo es que entorpece a visión da gran praza da aperta. Porque, dí que, na cita da rúa, a hora de facer unha fotografía, sempre sale o semáforo en medio. E que entón a xente que chega ahí non pode ver demasiado. Pero el semáforo es imprescindible. Es imprescindible. A ver, Camiño dos Pazos es la carretera donde está Peniche, la pintura de Pulido, la plaza de Pulido. Y es la carretera estrechita que sale de Peniche y sube, lateral, pegada a las casas. Claro, ahí se necesita unha ordenación, el tráfico. Porque iso entra en unha gran plaza, que é a plaza de Peniche, con moito tráfico, con unha, dos, tres, cuatro carreteras que confluyen en la plaza. Yo lo mandaré que lo vean, pero yo creo que es imprescindible. Lo que vamos a hacer es arreglar Camiño dos Pazos. Camiño dos Pazos está asfaltado, pero es un trocito pequeño. Antes era moi estrecho, ahora con la plaza ya hai máis vistas. Sigue sendo igual de estrecho, porque iso non tene solución. Pero visualmente é todo distinto. E é unha das calles que vamos a humanizar en tempo inmediato. Aceras, unha semipatonalizada e todo bien montado. Yo mandaré, Tobío, que estudien si se pode quitar o semáforo. Pero, no, é que o semáforo non é para os peatones, é para os coches. É claro, ele dice... Sí, arreglar con un paso de cedra. Un paso de cedra, pero iso é para os peatones. Pero non, o semáforo se pone, porque é o que regula as entradas e o acceso e todo o tráfico en Peniche, que é complexo. En Peniche o tráfico é moi complexo. É unha zona de moito tráfico. E, claro, hai moitas direcciones. Hai moitas direcciones. Incluso, os que suben desde a parte que entra desde a plaza da industria, que é un certo tráfico, que vienen desde Juan XXIII, suben por Tomás Alonso e aquel trocito de Tomás Alonso, teñen que girar casi 180 grados. O que significa que o semáforo teñe que estar preparado para permitirle o giro, que non é fácil. Entón, é complexo. Pero, bueno, eu me quedo con a sugerencia de Tobío, lo vou mandar estudiar, pero eu creo que esta vez non pode ser. Já que hablamos de pasos de cebra, alcalde, le traslado mensaje de Bouzas de la zona de Tomás Alonso, revise ese paso de cebra. Que o día menos pensado tenemos unha desgracia. En que zona, en Bouzas? En frente a Alfajeme. En la zona de Alfajeme. Justo, hai un paso de cebra, e aí, a parte en que están os coches aparcados, resta moita visibilidade. E... E... E a veces tens que facer así. Porque a gente pasa... Esta é a competición interesada porque o seu suegro anda por la zona. E propio, alcalde, porque eu he visto alguna vez que... Bueno, de decirle aos coches. Que pasa, que estamos aquí nun paso de cebra, pasan manganos... Sí, sí, os pasos de cebra e hai que decírselo aos coches, non? E señalizarlos, pero sobre todo, já ven que estamos tratando de meter moitos semáforos, non? Porque o semáforo é coercitivo, o paso de cebra deve serlo tamén, pero os coches... De aquella forma, non respetan. Sí, e o problema é que a veces, alcalde, algún pequeno accidente, porque como non hai visibilidade, o peatón teña que asomar a cabeza. Algunos frenan e outros directamente cruzan. E vén un coche, e frenazo, e o de atrás... Porque é certo, é certo que nos pasos de cebra, os peatones nos tenemos que enseñar, eh? Claro. É a dizer, conviene asomarse un poquito e enseñarse, para que sepan que estás allí e que cruzas. Por que? Mellor é prevenir que lamentar, e aunque o peatón teña razón, aquello é preferente, pero tamén se teña que enseñar, eh? Claro. O peatón... Porque a veces, ni sequer enseñándose, paran. Pero te teñes que enseñar, porque é obligado que te enseñes, eh? É a dizer, tú non podes venir corriendo e cruzar corriendo un paso de cebra. Non, non, non. Non, o paso de cebra, tú teñes prioridade, pero o automovilista te teñe que ver. E, en consecuencia, tenemos que tomarlos tamén con unha certa precaución, os peatones, non? Pero, bueno, vamos a dar... Esta é a que le hago yo, petición, mira, Ricardo. Está muy bien, si, hombre, si... Si es de Paula... Así que mañana... No. Las cosas de tráfico tardan un poquito, Sí, sí, no, pero sí que... Hay que verlo, estudiar, ver cómo se puede hacer, que lo pintamos, se señaliza, cómo se hace todo eso, necesita un tiempo. Yo le agradecería que lo vea. Lo vea, lo vea, lo vea. Vamos a hacer un mínimo alto y enseguida hablamos de Bouza, de Bouzas, perdón, porque la Casa Patín se acaba de inaugurar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!